Hola, ¿qué tal? Espero hayan tenido un excelente día. Hoy, martes 19 de mayo, hablaremos sobre algunos fenómenos importantes que están afectando a nuestra República Mexicana. El frente frío número 63 se extiende sobre el noroeste del territorio nacional, provocando lluvias aisladas sobre Baja California y vientos con rachas superiores a los 60 kilómetros por hora. Por otra parte, una línea seca se extiende sobre el norte del territorio nacional, provocando vientos de 50 a 70 kilómetros por hora sobre los estados de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Durango. Por último, una circulación anticiclónica se establece sobre niveles medios de la atmósfera, dominando las zonas norte, occidente y sur del territorio nacional. En Tijuana se registra una temperatura de 17 grados centígrados, en Paz, 25 grados, Ciudad de México, 22, Acapulco, 29 grados centígrados y lo que es Oaxaca, Tuxle, Mérida, se registran temperaturas que oscilan entre los 24 a los 30 grados centígrados. En nuestro estado, las temperaturas varían de los 24 a los 28 grados centígrados el día de hoy. Para los próximos cinco días en el puerto, tenemos el día de mañana 29 grados centígrados a la máxima y 20 grados a la mínima con un día completamente soleado. En Culiacán, toda la semana será completamente soleado, con temperaturas mínimas el día de mañana de 17 grados y temperaturas máximas de 37 grados centígrados. En Guamuchi, la temperatura máxima que alcanza es el día viernes con un día completamente soleado, una temperatura de 37 grados y la temperatura mínima es de 14 grados centígrados el día domingo. En Guasabi, igual una semana completamente soleado, con temperaturas altas que alcanzan los 37 grados el día viernes y 15 grados centígrados el día jueves. En los Mochis, una semana completamente soleada, con temperaturas máximas que oscilan entre los 34 a los 35 grados y temperaturas mínimas que oscilan entre los 15 a los 17 grados centígrados. La fase lunar es cortomenguante, salida de la luna a las 4 horas con 10 minutos, puesta de la luna a las 16 horas con 31 minutos, salida del suelo a las 6.24 y puesta del sol a las 19 horas con 49 minutos. Por mi parte sería todo, soy Ángela Yuriar, nos vemos a la próxima.